Otra vez militarizaron el Congreso. No sé qué es lo que está pasando, pero en la mañana de hoy se está, se militarizó otra vez los alrededores del Congreso Nacional en miras. Todos esos rebotes, esos rebuses que se están hablando, se están haciendo con relación a lo que dice la vigilancia militar, ha sido reforzada otra vez este martes en los alrededores del Congreso Nacional ante posible protesta contra la modificación de la Constitución de la República Dominicana. El órgano legislativo fue rodeado por agentes policiales y guardias del Ejército Nacional portando armas largas, bombas lagrimógenas en el área de varias calles, mientras que decenas de motoristas se desplazaban por las inmediaciones del Congreso vestidos de negro, con banderas dominicanas y con mensajes antireleccionistas. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha cerrado el tránsito de vehículos por la avenida Enrique Jiménez Moya. Los legisladores, incluyendo senadores, diputados, confrontan dificultad para llegar al Congreso. Durante las últimas horas, han aumentado las expectativas ante una eventual reforma constitucional para habilitar la reelección del presidente Danilo Medina. Mientras que el senador Ignacio Paliza pidió al gobierno dominicano no politizar a las Fuerzas Armadas y exigió el retiro de los militares en los alrededores del Congreso. Ustedes saben que el senador José Ignacio Paliza es el senador del PRM, es el partido, el presidente del PRM y es el senador del PRM por la provincia de Puerto Plata. Eso tiene que acabarse desde el primer día, le estoy diciendo a ustedes que no se puede estar permitiendo eso. ¿Cómo es posible que se esté hablando de que un Congreso, como les dije, que eran los tres poderes del Estado, ejecutivo, que es el presidente que ejecuta, el legislativo que es el que hace las leyes, ahí está el Congreso, los senadores y diputados y el Poder Judicial que son los jueces. Entonces, un poder del Estado agarrado de esa manera para nosotros como simples dominicanos, no es muy cuesta arriba, muy doloroso, nos sentimos muy mal como pueblo y exigimos que esa cosa se aclare. Si hay una tendencia reeleccionista y una no reeleccionista, deben de ponerse de acuerdo y dejar a este pueblo tranquilo, que no nos importa eso. que se pongan de acuerdo ellos y no le den ese show al pueblo.